Música Fuimos de paseo con mi amiga Nico Camino al estero vimos pajaritos Camino al estero vimos pajaritos Tordos en bandada solito un zarzal El sau se lloraba cantaba un chercán El sau se lloraba cantaba un chercán Paseo bonito allí recordamos Con un cafecito cuando vimos a un guairabo Paseo bonito allí recordamos Con un cafecito cuando vimos a un guairabo Paseando entre flores bordeando el agüita Vimos picasflores y una garza chica Vimos picasflores y una garza chica En un boldo grande, frondoso, viejito Distinto era el cante de unos cachuitos Distinto era el cante de unos cachuitos Gracias esterito por tantas bondades Aguas y arbolitos reúnen tantas aves Gracias esterito por tantas bondades Aguas y arbolitos reúnen tantas aves Aguas y arbolitos reúnen tantas aves